Tienes que recuperar tu paz y tu tranquilidad. Tu calma y tu paz, esas deben ser tu prioridad. Nada más parecido a la felicidad que la tranquilidad y la paz mental. Tienes que luchar por ambas, porque vale la pena. La paz llega cuando decidimos no permitirle a nadie controlar nuestras emociones. Tienes que rodearte de personas hermosas, no de las que son hermosas por su físico, sino de las que lo son por lo que te hacen sentir cuando estás junto a ellas. Utiliza las cosas y no a las personas. Ama a las personas y no a las cosas. No pienses que el regalo está dentro del paquete. Realmente el regalo son las manos que lo entregan. No hay felicidad ni existe éxito sin paz interior. Tiempo libre y paz, esos son los lujos de hoy. Cuando los obtengas, tienes que disfrutarlos. Cuando te hablen de felicidad, realmente te están hablando de paz, esa paz interior que tanto buscas. Y solo depende de ti conseguirlo. Por encima de todas las cosas, elige tu paz mental, tu tranquilidad. Así elegirás a la felicidad. Elige tú las batallas. No todas las personas ni todas las cosas merecen tu atención ni tu energía. No permitas que tu paz se pueda negociar. A veces la mejor decisión es soltar y dejar ir. A eso se llama amor propio. Y trae paz interior al corazón. La felicidad depende de ti. No es un resultado. Es una decisión propia. Nada te hará feliz hasta que tú decidas ser feliz. Darnos cuenta que solo nosotros somos la causa de nuestros propios problemas. Nos ayuda a comprender que también somos la única solución. El secreto es sonreír y seguir sonriendo hasta que la vida se canse y deje de hacerte sentir triste. Donde encuentres paz. Quédate ahí. La batalla por la paz es la única que vale la pena librar. La paz y salud mental deben estar primero en tu lista. El alimento de la felicidad es la paz y tranquilidad. Y también el amor propio. La vida se vuelve más hermosa cuando aprendemos a admirar los momentos lindos que nos regala. Y mirar las cosas de la gente en vez de fijarnos en sus defectos y errores. En este mundo moderno convulsivo. Tener paz es todo un lujo. Si la obtienes nunca la sueltes. Cuando no hay odio dentro de ti. No hay ningún enemigo afuera. Serás completamente libre cuando te encuentres con esa persona que te hizo mucho daño. Y no sientas absolutamente nada. Hay personas poco comunes y extraordinarias que sacan lo mejor de nosotros. Y dejan huella en nuestra vida. Recordándonos que este mundo. Aún vale la pena. Hay personas a las que les podrías explicar todo el día lo que te pasa. Y así y todo no te entenderían. En cambio hay otras que te entienden perfectamente. Aunque no les digas absolutamente nada. Las personas felices no son las que tienen todo lo mejor del mundo. Son aquellas que sacan lo mejor de todo lo que tienen en el mundo. Si hay paz en tu interior, no importa aquella tormenta afuera. Bloquear, dejar de seguir o silenciar a la gente tóxica. Te traerá paz. Solo tú eres responsable de tu tranquilidad mental. No dejes que el odio entre en tu corazón. Porque te convertirás en ese tipo de personas. De las que estás huyendo. Perdonar a quienes te hicieron daño es lo más saludable. Porque si te aferras al enojo. No los lastimarás a ellos. Te lastimarás solo a ti. Nunca digas a mí no me va a pasar. Porque la vida nos da sorpresas. Agradece donde estás. Pero sigue trabajando para que puedas llegar a donde siempre has querido. Amar profundamente a alguien te da fuerza. Ser amado profundamente por alguien. Da valor. Si para recuperar tu paz tienes que perderlo todo. Hazlo. Nadie se ha muerto por comenzar de cero. Piénsalo bien antes de comenzar una batalla. A veces es mejor tener paz que tener razón. Aquello que no trae calma y serenidad a tu vida. Tienes que dejarlo atrás. No hay precio más caro que perder esa paz. Callar no significa siempre dar la razón al otro. A veces estar en paz es mejor que tener razón. Si pudiéramos mirar dentro del corazón y comprendiéramos los desafíos y luchas a los que se enfrentan cada día. Nos trataríamos unos a otros con más cariño, respeto y consideración. No siempre se calla para guardar silencio. A veces se calla para conservar la paz y calma. Porque estar en paz es mejor que tener la razón. El tiempo no cura. Solo entretiene los recuerdos. Si le sigues dedicando tus insomnios a quien no va a venir nunca. Cuando llegue alguien que sí los merezca. Te habrás quedado dormido. Lo que no dejas ir lo cargas. Lo que cargas te pesa. Lo que te pesa te hunde. Tienes que soltar y dejar ir lo que no necesitas en tu vida. Es una pérdida de tiempo y energía regalar el corazón y el alma a esa gente que no tiene tiempo para abrir los regalos. Hay gente que aunque los quieres, llega el momento en que tienes que soltarlos. Para que los golpes les enseñen lo que tú te has cansado de explicarles. No malgastes tu tiempo en odiar a la gente que te odia. Mejor emplealo en amar a la gente que te ama. Es inevitable. Ganas en amor propio y pierdes relaciones tóxicas. Nunca aceptes críticas constructivas de quien nunca ha construido nada. Si te relacionas y compartes con gente negativa, no esperes vivir una vida positiva y en paz. Trata siempre que el niño que fuiste nunca se avergüence del adulto que eres hoy. Habla con los demás lo menos posible de ti, poco de los demás y mucho de las cosas. No es importante cómo es, ni cómo luce nuestra pareja, sino cómo nos hace sentir y qué emociones despierta en nosotros. Tenemos que adorar a nuestros verdaderos amigos, a esos que saben lo odiosos que podemos llegar a ser. Y así todos nos aceptan. No hay éxito mayor en la vida que alcanzar la paz interior. Comparte y aleja el rencor de tu vida. Tienes que olvidar el daño que te hicieron. Y deja que el karma se ocupe. Así se vive la vida. El tiempo nos va enseñando que a veces es mejor tener paz en el alma y tener razón en la mente. No aceptes menos de lo que cuesta tu paz, tu felicidad y tu autoestima. Que no te importe lo que digan de ti, ni lo que hablen de ti. Que solo te importe lo que piensas tú. No, lucha y sigue luchando por lograr cosas buenas. No solo te ayudas a ti mismo, sino que inspiras y motivas a los demás. Sé amable siempre. Reduce la depresión, la ansiedad, el estrés y rejuvenece. No le hagas caso a esos especialistas que tanto abundan en lo que deben hacer los demás. Hay gente que se inflan como un globo con un cargo, una posición, un cuerpo perfecto o una cuenta de banco. Y se olvidan que vivimos en un mundo lleno de alfileres. Tienes que valorar lo que tienes y lo que quieres, antes que otra persona lo haga por ti. La estupidez no tiene fronteras. Pero al estúpido siempre hay que ponerle límites. Si sientes paz en tu vida, es que has tomado la decisión correcta. Nada como hacer un favor o una buena acción para llenarnos de paz y placer con nosotros mismos. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. El que goza de paz mental no se molesta ni a sí mismo ni a nadie más. Ante todo es necesario cuidar del alma, si se quiere que la cabeza y el resto del cuerpo funcionen correctamente. Un gran paso para caminar en paz es dejar de culpar a otros por nuestro sufrimiento. Todos nacemos felices, por el camino se nos ensucia la vida, pero podemos limpiarla. La felicidad no es exuberante ni bulliciosa como el placer o la alegría. Es silenciosa, tranquila, suave. Es un estado interno de satisfacción que empieza por amarse a sí mismo. Sé paciente con todo el mundo, pero sobre todo contigo. Vivir de una forma calmada y sosegada puede ayudarnos a vivir de una mejor manera. Cosa por demás sabida es que el esperar no agrada. Pero el que más se apresura no es el que más estrecho avanza, que para hacer ciertas cosas se requiere tiempo y calma. El tiempo y la calma serán necesarios para poder cumplir con nuestro objetivo. Como se suele decir, vísteme despacio que tengo prisa. La paciencia no es la capacidad de esperar. La paciencia es estar tranquilo sin importar lo que suceda. Tomar medidas constantemente para convertirlo en oportunidades de crecimiento positivo. Y tener fe para creer que todo funcionará al final mientras esperas. Tienes que tomar las cosas con calma. Porque si las comienzas a tomar seriamente, llegan a su fin. La vida es como un viaje por el mar. Hay días de calma y días de tormenta. Lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco. No hay más calma que la engendrada por la razón. La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente. En tu propio ser. Hay mucha belleza, mucha verdad y amor a nuestro alrededor. Pero muy pocas veces nos tomamos las cosas con la suficiente calma para apreciarlos. Como para darnos cuenta. El talento se educa en la calma. Y el carácter en la tempestad. Una vida feliz consiste en tener tranquilidad de espíritu. Lo que se hace con precipitación nunca se hace bien. Actúa siempre con tranquilidad y calma. Todo lo que Dios quiere del hombre es un corazón pacífico. Solo desde una calma interna, el hombre fue capaz de descubrir y formar entornos tranquilos. Se enferman de calma quienes conocen la tormenta. Tienes que mantener tu paz como un lago tranquilo. Entonces te verás maravilloso. Como un hermoso y pacífico lago. La calma y la confianza están tan lejos de la vanidad. Como el deseo de tener una vida decente está alejado de la codicia. Tal vez si simplemente permanecemos bajo las estrellas el tiempo suficiente, todas nuestras preocupaciones se disiparan en el cosmos y podemos permanecer inmóviles navegando a través de las estrellas. Lo que sea que valores se convierta en tu sol. Si valoras una noche tranquila, tu propio sol se levantará con la puesta de sol en el horizonte. La creatividad es una forma de vida. Es libertad, confianza, tranquilidad, redención, un estado natural de la vida que lo expande todo. Está más que bien decir que no a las personas y lugares que perjudiquen tu paz. Mantente en paz con todos los que conozcas y no guardes rencor con nadie por ningún motivo. Más de un río tranquilo comienza como una cascada turbulenta. Sin embargo, ninguno se precipita ni se agita durante todo el camino hasta el mar. Si te encuentras involucrado en una discusión que solo despierta la ira en el corazón, haz la paz rápidamente y continúa. Para mí a veces un cielo de silencio es más expresivo que el rugido del mar. He descubierto que el mayor grado de tranquilidad interior proviene del desarrollo del amor y de la compasión. Cuanto más nos preocupamos por la felicidad de los demás, mayor es nuestra propia sensación de bienestar. No son la riqueza ni el esplendor, sino la tranquilidad y la ocupación los que dan la felicidad. Deja que la noche te lleve, deja que las estrellas se evaporen en tus sueños, deja que el sueño sea la única comodidad para que tú creas. Aprender a mirar significa acostumbrar el ojo a mirar con calma y con paciencia, a dejar que las cosas se acerquen a él, es decir, educar al ojo para una profunda y contemplativa atención, para una mirada larga y pausada. Está en aprender a mirar. Este aprender a mirar constituye la primera enseñanza preliminar para la espiritualidad. Uno tiene que aprender a no responder inmediatamente a un impulso, sino a controlar los instintos obstructivos y aislantes. Por eso tienes que conservar la calma. Quizá puede ser una tarea difícil de realizar en la práctica. Puede ser algo que nos lleve toda la vida a aprender a dominarlo. Pero tenemos que hacerlo. Porque la paz interior es la clave. Si tienes paz interior, los problemas externos no afectan tu profundo sentido de paz y tranquilidad. Sin esa paz interior, sin importar cuán cómoda sea tu vida, materialmente puede que sigas preocupado, molesto o infeliz por tus circunstancias. Las miserias de todas las personas se derivan de no poder sentarse tranquilos en una habitación estando solos. Cualquier persona puede sostener el timón cuando el mar está en calma. Nada conquista el caos a tu alrededor como la serena seguridad de que estás en paz con Dios. Aguanta la tormenta en la isla de la tranquilidad para encontrar la paz interior. Hay algo en el agua, esa sensación de soledad y tranquilidad. Uno está en la tierra, pero no del todo. La gran tranquilidad del corazón es de aquel a quien no le importan las alabanzas ni las culpas. Cruza el prado y el arroyo y escucha la tranquilidad del agua. Te traerá paz a tu alma. Cuanto más tranquilo se vuelve una persona, mayor es su éxito, sus influencias, su poder. La tranquilidad de la mente es una de las bellas joyas de la sabiduría. Por cada minuto que permaneces enojado, desperdicias hasta 60 segundos de tu tranquilidad. El silencio es el sueño que nutre la sabiduría. No permitas que tu tranquilidad dependa de los sentimientos de las personas. Cualquier cosa que digan acerca de ti, así sea buena o mala, no lo eres a causa de otra persona, porque así eres tú. Los grandes acontecimientos no corresponden a nuestros momentos bulliciosos, sino a nuestros momentos de tranquilidad. Porque en la tranquilidad hay salud, como plenitud dentro de uno. Tienes que perdonarte, acéptate, reconocete y ámate. Recuerda que tienes que vivir contigo por la eternidad. El signo más cierto de la sabiduría es la serenidad constante. El verdadero silencio es el descanso de la mente, es para el espíritu lo que dormir es para el cuerpo. El silencio es la fuente de la fortaleza. La tranquilidad es el equilibrio, esa serenidad del corazón y la mente. Cuando no podemos encontrar tranquilidad dentro de nosotros, es inútil buscarlo en otra parte. De la tranquilidad surge el poder y la fuerza. Una persona con calma es como un árbol que da sombra. Las personas que necesitan refugio se acercan a él. Una persona no trata de verse en el agua que corre, sino en el agua tranquila, porque solamente lo que en sí es tranquilo puede dar tranquilidad a otros. Cuando desarrollamos la capacidad de resistir y soportar con paciencia, descubrimos que hemos desarrollado una reserva proporcional de calma y de tranquilidad. Cuando te tomas el tiempo para quietar tu mente y no permitir que nada interfiera en tu paz, hay quietud en el tiempo, te sientes suspendido en un océano de tranquilidad y toda la verdad parece provenir de este lugar de comprensión interna. Me gustan los trenes, me gusta el ritmo y me gusta la libertad de estar suspendido entre dos sitios, toda la ansiedad bajo control y de momento sea donde voy. En el intervalo que separa dos deseos, reina la calma, es el momento de libertad de todos los pensamientos, el amor o el odio. Tú eres el cielo, todo lo demás es solo el clima. La vejez conduce a una tranquilidad indiferente que asegura la paz interior y también exterior. La soledad es la casa de la paz. ¿Con qué frecuencia hablamos solo para llenar el espacio tranquilo? ¿Cuántas veces perdemos el aliento hablando sin sentido? Debemos hablar solo si pensamos que podemos mejorar el silencio. Hablar por hablar no nos llevará a ninguna parte. Reduce tu ritmo cardíaco. Mantén la calma. Tienes que disparar en medio de tus latidos. Recuerda que eres la calma bajo las olas en el azul del olvido. El único orden en el universo es solo un ciclo que va de la calma al caos y viceversa. Porque no hay mejor amigo como un hermano en tiempo de calmo, de tormenta, para animarte en el camino tedioso, a encontrarse si vas por el mal camino, para levantarse si te tambaleas, para fortalecerte mientras estás parado. Todos estamos llenos de temores y hacemos todo lo posible para evitar dificultades y cualquier tipo de complicaciones. Me gusta que todo lo que me rodea sea claro como el cristal y esté completamente en calma. Mantén la serenidad, siempre al mando de ti. A continuación descubre lo fácil que es llevarse bien. Es tranquilo ahora, tan tranquilo que casi se puede oír los sueños de otras personas. Dulces son los pensamientos con agradables contenidos. La mente tranquila es lo mejor. A veces el romance es tempestuoso y el amor está en calma. Tienes que practicar mantener la calma todo el tiempo, a partir de situaciones que son tensas. La felicidad es la naturaleza, belleza y tranquilidad. Ante las injusticias y adversidades de la vida, calma. Me sostengo por la tranquilidad de un corazón recto y leal. En mi corazón hay una paz de angustia y mi sosiego está hecho de resignación. Te sientas como te sientas. Actúa siempre con calma y corrección. Una mente en calma trae fuerza interior y confianza en uno mismo. Por eso es muy importante para la buena salud. No busques nada excepto la paz. Intenta calmar la mente. Todo lo demás vendrá por sí solo. Porque después de la tormenta siempre llega la calma. La calma es un superpoder. La calma es la cuna del poder. Solo el desarrollo de la compasión y comprensión de otros nos puede traer la tranquilidad y felicidad que todos buscamos. Nadie puede herirte sin tu permiso. No existe tranquilidad sin buena conciencia. La calma es el idioma que habla Dios. Allí donde el agua alcanza su mayor profundidad se mantiene más en calma. Y si quieres vivir en paz oye, ve y calla. La paciencia no es la capacidad de esperar. La paciencia es estar tranquilo sin importar lo que suceda. Tomar medidas constantemente para convertirlo en oportunidades de crecimiento y tener fe para creer que todo funcionará al final mientras esperas. Toma las cosas con calma porque si las comienzas a tomar seriamente todo llegará a su fin. La vida es como un viaje por el mar. Hay días de calma y hay días de tormenta. Lo importante es que tú tienes que ser un buen capitán y de tu propio barco. La clave de la paz está no en las circunstancias sino cómo te comportas ante ellas. Algunas personas son muy valiosas porque su sola presencia nos trae paz y tranquilidad. Cuando eres capaz de llenar tu mente con tranquilidad y paz el mundo se vuelve un lugar más pacífico. Recuerda que la paz viene del interior no está afuera. El verdadero silencio es el descanso de la mente es para el espíritu lo que dormir es para el cuerpo. Aquellos que están libres de resentimiento encontrarán la paz. Debemos avanzar. Debemos dejar de pensar en los contratiempos y comenzar a pensar en alcanzar esa tranquilidad. Solo así podremos lograr ser felices tener paz y calma. Nuestra vida depende del tipo de pensamientos que alimentamos. Si nuestros pensamientos son pacíficos entonces así será nuestra vida. Cuando te tomas el tiempo para quietar tu mente y no permitir que nadie interfiere en tu paz habrá quietud en el tiempo te sentarás suspendido en un océano de tranquilidad y toda la verdad provenirá de ese lugar de comprensión interna. Recuerda que la confianza ha de darnos la paz no basta la buena fe es preciso mostrarla porque los hombres siempre ven y pocas veces piensan cuando estés totalmente en paz contigo nada podrá hacerte tambalear ni siquiera una crítica ni un desprecio ni un insulto por eso tienes que buscar tu serenidad porque en ella está la buena vida el primero de los bienes después de la salud es la paz interior mantén la calma siempre al mando de ti mismo a continuación descubre lo fácil que es llevarse bien la serenidad es el equilibrio tranquilo del corazón y la mente nada conquista el caos a tu alrededor como la serena seguridad de que estás en paz con el creador soy galeano y ahora cierra tus ojos para que sientas la profundidad de la serenidad de la mente y así disfrutarás de tu paz esa paz interior que tanto anhelas y así disfrutarás de tu paz ¡Gracias! y así disfrutó ¡Gracias! y así disfrutó ¡Gracias!